Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca vs Mazatlán clausura 2023, cuando juegan, alineaciones y donde ver el juego de la fecha 11. El partido entre el Toluca y el Mazatlán está programado para que se lleve a cabo este domingo 12 de marzo del 2023 a las 12 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México. Dicho encuentro será el sexto de los nueve duelos que siempre se disputan en cada jornada del torneo clausura 2023. Ambos equipos se verán las caras en la cancha del Estadio Nemesio X, Casa de los Diablos Rojos. El encuentro, en teoría, pinta para ser uno de los más disparejos de la jornada, pues se enfrenta a un equipo que está en la parte alta de la tabla ante el peor posicionado. Sin embargo, el momento anímico podría afectar a los dos, pues Toluca viene de una vergonzosa derrota frente al Querétaro, mientras que los sinaloenses dieron la campanada al superar 3-1 al Cruz Azul. Aquellas personas que no puedan o no quieran asistir a la bombonera para ver el cruce entre los dirigidos por Ignacio Ambriz y los de Rubén Omar Romano podrán seguir el minuto a minuto a través de la señal de TUDN. Posibles alineaciones. Toluca, Thiago Boulpi, Maxi Araujo, Valver Huerta, Andrés Mosquera, Brian García, Marcel Ruiz, Jesús Venegas, Leo Fernández, Carlos González, Jean Meneses y Edgar López. Los Diablos Rojos del Toluca han sido un equipo consistente, con buen fútbol, aunque con un descalabro no pronosticado frente a Querétaro, donde las principales piezas claves de los toluqueños no brillaron. Toluca se ubica en la quinta posición con 18 unidades 5 victorias, 3 empates y 2 derrotas, con una diferencia de goles de más 9 con 17 anotaciones a favor y 8 en contra. Parece que el Mazatlán vivió un sueño tras vencer al Cruz Azul y conseguir su primera victoria del torneo, pero meterse a la casa del Toluca no es nada sencillo, además de que deberán luchar contra la rápida ofensiva toluqueña. Mazatlán se encuentra en la décima octava y última posición con apenas 4 puntos una victoria, un empate y 7 derrotas, con una diferencia de goles de menos 11 con 12 anotaciones a favor y 23 en contra.